La directora de Arte y Cultura de Tuluá, Ángela María Colonia, se mostró satisfecha con la inauguración de la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta, como un espacio que ayudará a incentivar el arte y la cultura en el municipio. Es un espacio más con el que cuenta la comunidad, con la que cuentan los ciudadanos tulueños para el sano esparcimiento, para el aprovechamiento del tiempo libre de una manera creativa, para por qué no salir proyectos de vida y por qué no también reintegrarse a la sociedad, a muchos de los jóvenes que no están por un camino muy sano y muy edificante. Este espacio lo veníamos esperando con muchas ansias, como lo conté en mi pequeña intervención desde el 2016 y gracias al compromiso del señor alcalde a que a pesar de que se necesitó un presupuesto adicional y no fue pequeño, no lo pensó dos veces y lo asignó porque para él no hay excusas. Hoy estamos disfrutando de este espacio que será para el deleite de todos los tulueños. La Concha Acústica promete habilitar el espacio a las personas interesadas en promover proyectos tanto culturales como deportivos. No obstante, la directora de Arte y Cultura, Ángela María Colonia, invita a los tulueños y tuluenas a que sigan los parámetros establecidos por la Administración Municipal para acceder al espacio. Por supuesto, el acceso a este espacio será como el acceso a todos los espacios que están administrados por el Departamento de Arte y Cultura, así como presentamos el auditorio, los diferentes centros culturales. Si es de tema comunitario, si va a beneficiar a la comunidad, basta solamente con una solicitud, un préstamo y estará disponible. Ese es el objetivo. Esto no solamente es para el tema cultural, sino también para temas deportivos, para temas de comunidad, porque para eso son los espacios, para eso es la inversión que el señor alcalde ha dispuesto. La Alcaldía Municipal espera que la comunidad aproveche al máximo este espacio y pueda cuidarlo como es debido, para que la concha acústica dure muchos años más a disposición de todos los tulueños y tulueñas.